A la luz de lo que en la introducción hemos hablado, ¿no? De esta sabiduría de los hombres, carnal, limitada, caduca, equivocada. En comparación con la sabiduría de Dios, del Espíritu, que es... Que da mil vueltas, ¿no? Es juzgada como si fuese una locura, una estupidez, pero es sabiduría de Dios. Dice aquí, mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. No es el éxito humano, no es el éxito de este mundo, no es el triunfar de este mundo. Dice, parecía, dice, muchos se espantaron de él. Fijaos a Jesucristo en su pasión. Mira qué triunfo. Dice, porque desfigurado no parecía hombre. Lo creían un maldito, lo creían un maldito. Ni tenía aspecto humano. Así se asom... Dice, así ahora quedarán boquiabiertos, dice, ¿no? Cerrarán la boca. No podrán decir nada, dice. Quedarán todos asombrados, porque eso que parecía el fracaso, eso que parecía que era un maldito, resulta que es exactamente lo que va a dar la victoria sobre todo. Ahí está la sabiduría de Dios, que es juzgada como estupidez, escandalosa. Pero gracias a eso, gracias a eso, estamos todos aquí. Él ha triunfado sobre la muerte, dejándose matar. Para destruir a la muerte, la vida tenía que dejarse tragar por la misma muerte. Por eso. Y esta es esa sabiduría que los hombres de este mundo no entienden. Que para llegar a la vida hay que morir. Que en esta vida, como tú quieras, huir de la muerte. Lo que podemos ver en la legislación, ¿no? Para que no sufra, para que no sé qué, para conservar tu vida en tu comodidad. Cometemos una atrocidad, como podemos ser el aborto, la eutanasia. Las operaciones de cambios de sexo, horrible, provocan unos sufrimientos tremendos, irreparables. A no ser que se vuelvan a encontrar con Jesucristo. Pero dice así, ¿no? Esto que parecía el fracaso total, resulta que es el éxito. Y es el ascender a lo más alto. Y con eso nos ha comprado. Nos ha hecho suyos. Por esa sangre derramada hemos sido comprados. Así es, hermanos. Este mundo no puede entender esta sabiduría divina. Solo los pequeños. Si tú entiendes esto, eres de los llamados de los pequeños. De los que el Señor ha acogido. Y les ha revelado el misterio escondido. Que hasta los ángeles desean escudriñar. Y que se le ha sido concedido este misterio, esos tesoros, a la iglesia. Siéntete bienaventurado, gozoso, afortunado. Porque entiendes esto. Que para llegar a la vida se pasa por la muerte. Quien quiera ganar la vida en este mundo, la perderá. Quien la quiera, que la pierda por mí, por la buena nueva, por el Evangelio. Quien se aborrezca a sí mismo, sus proyectos de felicidad en este mundo, la ganará para la eternidad. Es eso, hermanos. Es la sabiduría que es considerada hoy como una estupidez. Hoy te dicen, no, no. ¿Cómo te vas a renunciar a tu felicidad, a tu trabajo, para cuidar a tus padres? Por ejemplo, ¿cómo vas a renunciar a tu triunfo, a tu progreso, en el trabajo, en tu carrera, en lo que has estudiado tantos años? Por cuidar a tus padres. Pues ahí está. El lenguaje del mundo, el lenguaje de Dios, de los hijos de Dios, de los que tienen el Espíritu. Por eso son antagónicos. No se puede hacer así. No, no, el mundo y los hombres, los hijos de Dios, que vayan por el mismo camino. Si eso pasa, hay una traición. O que el mundo se ha convertido a Dios, y que ahora ya todos estamos siguiendo los caminos de Dios. O que los hijos de Dios han dejado de mirar a Cristo. Y siguen en los criterios caducos del hombre, la sabiduría humana. O que los hijos de Dios han dejado de mis hermanos de Dios. O que sus hijos de Dios os hablo.